Gracias, esa palabra mágica, ¿vale la pena decirla constantemente? Muchas veces damos por sentado todo en nuestras vidas y nos olvidamos de lo maravilloso que es la gratitud, del gran superpoder que es la gratitud. Y cómo ésta te abrirá puertas, grandes puertas, pues es un gran aleado de la ley de atracción y ayuda a nuestra vibración. Antes que nada te invito a suscribirte si alguno lo has hecho y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Ahora sí, hablemos de la gratitud. Comenzamos. Hola almas cósmicas, en este video les voy a hablar sobre la gratitud y su maravilloso poder. Primero vamos a ver qué es la gratitud etimológicamente. Esta palabra proviene del latín gratitudinis y gratitud, que a su vez derivan de la palabra gratus, que significa agradable, y de la palabra grado, que significa voluntad. La gratitud es reconocer la intención del otro, la intención de la vida misma y lo hermoso que está a nuestro alrededor. Reconocer eso que nos da gusto, alegría, bienestar, comodidad y satisfacción. Es también reconocer en el otro su energía, ya sea de amigos, de desconocidos. Si alguien tiene un gesto amable hacia ti, si ese día esa persona con solo sonreírte, o con mandarte un mensaje positivo, o con darte un abrazo, o darte unas palabras de aliento, o simplemente notar que estás ahí, ha alegrado tu día y tu vida. Y la gratitud es reconocerle a esa persona eso que hizo por ti. Como te decía, muchas veces damos por sentado todo lo que tenemos en nuestra vida. Damos por sentado que al día siguiente vamos a despertar, por sentado que tenemos salud, por sentado que tenemos una casa, que tenemos voz, que tenemos vista. Damos por sentado los amigos y la familia que tenemos a nuestro alrededor. Pero, ¿qué pasaría si un día te despiertas y todo eso que tú estás seguro que siempre vas a tener, desaparece? Entonces notarías la importancia que tienen ellos y ello en tu vida. Pero, ¿por qué esperar hasta que desaparezca de tu vida para dar gracias por ello? Justamente por eso te invito con este video a reconocer al otro y reconocer lo que te rodea. A ser más agradecido por todo lo hermoso que hay en tu vida. Quizás pienses, no hay mucho que agradecer en mi vida, mi vida es una rutina, mi vida es siempre la misma. Pero no, te invito a que empieces a poner atenciones a todos esos detalles que te rodean y agradezcas por ellos. A que recuperemos ese hermoso hábito de agradecer. Que agradezcamos por el simple hecho de que hay sol, de que hay viento, de que tenemos un celular, de que tenemos conexión a internet, de que tenemos vida, de que podemos respirar, de las relaciones que tenemos a nuestro alrededor y que agradezcamos también a nosotros mismos, a nuestra propia esencia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la gratitud? ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? ¿Por qué te digo que agradezcas? Pues muy sencillo, porque la gratitud tiene grandes beneficios para ti y para todo. Porque como te digo, la gratitud es un reconocimiento. Un reconocimiento a esos pequeños milagros que ocurren todo el día y en todo momento. Un reconocimiento a todos esos seres que de una u otra forma alegran nuestra vida o lo hacen ser un día especial. Y también porque la gratitud nos permite enfocarnos en lo que es bueno, en lo bueno que hay en nuestra vida. Y nos va a ayudar a eliminar esa negatividad de nosotros. Y esto, obviamente, ayuda a la ley de atracción, a que la apliquemos adecuadamente. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos constantemente pensando que todo va mal o que no suceden cosas buenas en nuestra vida, no hay nada que agradecer. ¿Cómo queremos atraer cosas buenas a nuestra vida? En cambio, si tú empiezas a aplicar la gratitud, van a empezar a suceder cambios en tu vida. ¿Por qué te estás enfocando en lo bueno que hay en ella? También la gratitud nos brinda la capacidad de resiliencia. Esa capacidad justamente de que o alguna caída o fracaso suceden en nuestras vidas, nosotros podemos levantarnos y recuperarnos rápidamente. Porque tenemos esa capacidad de resiliencia. ¿Y sabes quiénes son los que tienen más capacidad de resiliencia? Las personas con gratitud. Las personas que agradecen. Justamente porque tienen ese hábito de enfocarse en lo bueno y no estar pensando en lo negativo o en lo oscuro que hay en la vida. Sí, todos tenemos oscuridad en nuestra vida, pero ¿por qué no? Ponerle atención y agradecer también por todo eso maravilloso que nos ocurre. Otro de los grandes beneficios de la gratitud es que empiezas a sentirte feliz. Claro, porque empiezas a notar lo bueno que hay en tu vida. Te sentirás más alegre. Esto fortalece tu sistema inmune y además te permite tener un sueño de mayor calidad y un descanso más adecuado en las noches. Dándote más energía en los días. Y te ayuda a disfrutar mejor de tu vida. Así que ¿por qué no comenzar a desarrollar el hábito de la gratitud? Y si tú convives con niños pequeños o tienes hijos, sobrinos y quieres ayudarles, incúlcales este gran hábito y don de la gratitud para que desde pequeños su vida cambie y tengan ese gran hábito y la capacidad de resiliencia y de enfocarse en lo bueno que hay en sus vidas. Pero ahora te preguntarás ¿y cómo hago para ser más agradecido? ¿Cómo puedo desarrollar ese hábito de la gratitud? Bueno, para eso te traigo varios ejercicios. Tú decide cuál va mejor para ti o si quieres hacerlos todos. Son muy sencillos y te van a ayudar justamente a desarrollar este maravilloso hábito de la gratitud. El primer ejercicio es ya muy conocido, pero es muy bueno y muy eficiente. Que es hacer un diario de la gratitud. Para ello te invito a que tú compres, puede ser un cuaderno, una libreta y la forres. Que le pongas tu energía. Le pongas el título de diario de la gratitud, gracias, gratitud. Y que todos los días al terminar tu día escribas la fecha y todas las cosas buenas que te pasaron ese día. Créeme que al principio te puede costar y empieces a notar que te da trabajo escribir más y más. O que al principio sea muy fácil y como al décimo día empiezas a notar de ¿y ahora por qué agradezco? Pero tú sigue adelante y cuando menos lo esperes escribirás bastantes cosas en un solo día. Yo te invito a que en tu diario de la gratitud escribas por lo menos tres cosas por las que te sientes agradecido en ese día. Tres cosas al día. Puedes agradecer desde el simple hecho de estar vivo, de que puedas ver las estrellas, de sentir el calor del sol en tu piel. Hasta cosas maravillosas que te empiecen a pasar, que recibas un regalo, que alguien te invite a comer, recibir una llamada o un mensaje especial, ganar un sorteo. Cosas maravillosas que te pasan en tu vida y que te van a ir pasando si comienzas a ser agradecido. Conocer a una persona especial. No sé todo lo maravilloso que te vaya pasando en tu vida. Este diario, si no lo quieres realizar así de manera escrita, puedes hacerlo grabando tu voz. Puedes hacerlo grabando en tu celular todas las cosas buenas que te suceden en tu día a día. Después, cuando tengas días difíciles, puedes abrir tu diario y si lo hiciste de manera escrita o escuchar esos audios. Y eso te va a dar motivación para seguir adelante en los días en los que notes que no es tan fácil ser agradecido o que hayas tenido días difíciles. Otro ejercicio similar es la carta de agradecimiento. Muchas veces el agradecimiento es en específico hacia ciertas personas que tenemos en nuestra vida. O también, por qué no, a maestros animales que nos ayudan, que son nuestros amigos incondicionales. Por ello, te invito también a realizar cartas de agradecimiento. Estas cartas puedes o no entregárselas a esa persona especial. Lo que harás es escribirle una carta a esa persona, le pones el nombre de la persona y le empiezas a decir todo eso por lo que le agradeces. Esto en primera te va a ayudar a ti a liberar muchas emociones y eso permite la llegada de nuevas situaciones maravillosas. Y también, pues brindas la energía de la gratitud. Recuerda que es importante dar y recibir, no solamente recibir ni solamente dar. Entonces, si alguien te está dando, tú también dale mediante esa carta de agradecimiento. Si te sientes con posibilidades o si esa persona todavía vive y está cerca a ti, puedes entregarle esa carta o inclusive ir visitarla y decirle gracias. Gracias por todo eso que has hecho por mí. El otro ejercicio es el más sencillo de todos y es que en tu día a día emplees más la palabra gracias. Que le digas gracias a todas esas personas que te vas encontrando y que te ayudan. A esa persona que te da el asiento en el transporte público. A esa persona que te deja pasar cuando estás esperando en una esquina cruzar. A esa persona que te cede el paso en tu vehículo. A esa persona que te sonríe y aunque no te conoce, te brinda una sonrisa. Que agradezcas a la persona que te sirve la comida. Que agradezcas incluso a esas personas que no ves pero que sabes que cultivaron los vegetales que te comes. Que ayudaron a que los alimentos que tienes en tu mesa estén ahí. Que agradezcas, que digas gracias constantemente. Y eso tan sencillo va a empezar a cambiar mucho en ti. Y tenemos también el muy famoso y eficaz ejercicio del tarro o caja de la gratitud. Lo que harás es igual que con el diario de gratitud. Para impregnarle tu energía vas a decorar un jarrito, la tapita del jarrito. Le puedes poner jarro de la gratitud, ponerle un moñito así muy bonito, muy chulo. O en una cajita hacerla como un tipo buzón y forrarla así toda bonita también. Y constantemente en tu día vas a ir introduciendo papelitos de aquello por lo que te sientes agradecido. De igual forma te invito a que por lo menos coloques tres papelitos al día en ese tarro o en esa cajita de la gratitud. Y verás que eso también va a cambiar mucho en ti. Es importante que este tarrito o esta caja de la gratitud estén visibles a ti. Que estén en un lugar donde constantemente pasas en tu casa, en tu departamento, en el lugar donde vives. Porque estarlo viendo te va a recordar. ¡Ah! Tengo cosas que agradecer. Soy muy afortunado, afortunada. Y además cuando tengas días difíciles de igual forma que con tu diario de la gratitud. Puedes acudir y sacar uno de esos papelitos al azar en que salga y ver que claro que hay cosas por qué estar agradecido, agradecido. Y por último otro ejercicio también muy bueno es el de la piedra de la gratitud. Vas a elegir una piedra que puedas encontrar en la naturaleza o directamente acudir y comprar alguna gema, cuarzo, alguna que te llame a ti la atención, que te atraiga. Y bueno, si la encuentras en la naturaleza yo te pido que le digas a la piedra mentalmente que te la vas a llevar. Si el momento de tocarla notas que como que la piedrita no quiere irse, respétala y déjala ahí. Pero si notas que sí quiere que hay una conexión magnética entre tú y esa piedrita, tómala y la vas a usar para este ejercicio especial. Vas a tomar esa piedra con la que vas a trabajar y en las mañanas la vas a colocar cerca de ti. Vas a hablarle y a decirle todo aquello por lo que te sientes agradecido. Te levantas y vas a guardar esa piedrita, esa gema especial en un lugar cercano a ti. Puede ser en tu bolso, tu cartera, en tu bolsa de la ropa, del pantalón, del abrigo, de la chaqueta, la chamarra y la vas a traer cerca de ti. Por la noche la vas a volver a tomar y las piedras, las gemas tienen una vibración muy especial. Guardan información, por lo que en la noche cuando la tomes vas a cerrar tus ojos y vas a sentir todo eso por lo que te sientes agradecido. En el transcurso del día si te suceden cosas así maravillosas por las que quieres agradecer, igual como la tienes cerca vas a tomarla, metes la mano al bolso, al bolsillo y vuelves a decir mentalmente gracias por esto, gracias por esto que me acaba de pasar. Y en las noches la tomas y te duermes con ella cerca, la pones cerca a ti, bajo tu almohada, pero antes de dormir la tocas y sientes la energía de todo eso maravilloso que estuviste agradeciendo en tu día. Como ves son ejercicios muy sencillos, pero es muy importante que te comprometas contigo a ser agradecido, agradecer más, a adquirir de nuevo y recuperar ese valor de la gratitud. Por esa razón te invito a que todos o alguno de los ejercicios que te estoy recomendando los realices por lo menos durante un mes para que empieces a notar cambios y esos cambios sean a largo plazo, para que creas esos hábitos y esas conexiones neuronales adecuadas para que ya la gratitud sea parte de ti y forme parte de tu vida. Bueno, almas cósmicas, ya saben que si les gustó este video me ayudan mucho dándole manita arriba. Si lo que aquí dije le puede interesar o ayudar a alguien más, compártanlo. Y cuéntenme por favor ustedes, almas cósmicas, qué otros ejercicios hacen para establecer en su vida la gratitud, para ser más agradecidos o cuál de estos ejercicios piensan usar o les gustó más. Cuéntenme, háganme saber ustedes qué hacen o qué piensan sobre la gratitud. Gracias y hasta el siguiente video. Almas cósmicas. Gracias.